En 1990 se inicia el proceso de reforestación. No usamos de otras regiones, sino de la misma región. ¿Por qué? Porque eso lo tenía primero la selva. Ahora se la estamos reponiendo otra vez. El zapote, el ramón, el jabín, el chacá, caoba, cedro, pimienta. Nosotros lo que queremos es conservar definitivamente la selva de Valentino de Faría para vender la imagen, el paisaje de la selva. Convivir con la propia naturaleza y la propia naturaleza convivir con el ser humano. Podemos enseñar esto ya. Pero esto tiene un proceso de 25 años de cuidado. Pueden observar aves en la mañana y en la tarde. Tenemos el sendero, tenemos la bicicleta, tenemos los callares, dos acampados, tenemos la moto. Ese es el servicio que le prestamos al turismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!